siempre hay nuevas propuestas para ayudar y esta del entrevistado que te vamos a presentar ahora es otra oportunidad de hacerlo escucha bueno, tenemos en línea hoy andar por las cosas que hacen falta para ayudar relacionado con la atención médica la pandemia, los cuidados llegué a un término en línea a J que va a hablar en representación de antiparras-hotdoc es así el sitio, ¿no es cierto? Jorge, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás Lili? y bueno, es una iniciativa que propone que donemos antiparras contanos un poquito de qué se trata esto mira, la campaña se llama Antiparras para Docs lo que nosotros estamos haciendo yo durante muchos años competí en la nieve y tengo un grupo grande de amigos y de conocidos y estamos replicando una cosa que se está haciendo afuera que es que se donan las antiparras que se usan para esquiar o para andar en moto o para motocross se las estamos dando al personal médico para que tengan así un elemento de protección ocular que no es el ideal pero sí es la mejor opción de frente a lo que es el problema de la escasez de insumos sí, que es notable, sobre todo en ese rubro porque hablaban de que todos los que le dan muchas veces no están en las mejores condiciones y no les permite ni siquiera ver bien lo que están haciendo ¿y cómo se llega a que la persona done esto, este tipo de antiparras? ¿cómo la hace llegar a algún sitio? nosotros tenemos diferentes maneras de hacer llegar las antiparras para que la gente las pueda donar una de las maneras es a través de embajadores a lo largo de todo el país tenemos embajadores en diferentes puntos del país como Mendoza, Tucumán, Rosario, Córdoba San Martín de los Andes, Ushuaia, Río Grande hay un montón de lugares en donde hay embajadores y los embajadores lo que hacen es van a la casa de quien tenga la antiparra para donar la junta y una vez que tiene una cantidad suficiente la envía a un centro de salud cerca de su comunidad o en todo caso a la Cruz Roja que es con quien estamos colaborando en esta causa Ah, interesantísimo y vale entonces aclarar que no había también unas estaciones de servicio que estaban sirviendo de punto de vista Sí, esa es la otra opción que hay que es que la gente lleve las antiparras a las estaciones de servicio Puma Energy hay un montón en todo el país pero solo algunas tienen el buzón de recolección para que la gente pueda ir y dejar las antiparras ahí esas son las maneras que lo estamos haciendo también han habido donaciones espontáneas de gente que fue directamente a centro de salud que tiene cerca o a médicos amigos y demás cosa que también está muy bien que pase de todos modos nosotros lo que ofrecemos a la gente es o que vaya a las estaciones de servicio o que espere en su casa que un embajador las pasa a buscar más que nada por esto de que si se supone que tenemos que estar aislados nosotros no podemos estar haciendo una campaña pidiéndole a la gente que salga a la calle a llevar cosas ¿Y cómo te ocurrió esta idea? O sea, cómo surge, ¿no? Porque veo que estás en un país Como te contaba al principio es una campaña que empezó afuera empezó en Europa y en Estados Unidos y nosotros lo que hicimos fue replicarla acá nos pareció buena la idea en Argentina hay bastantes centros de esquí y bastante fanáticos de las motos como para hacer un aporte que pueda llegar a ser importante para los médicos en esta lucha Bueno, entonces la idea es que todo aquel que nos esté escuchando en este momento aunque no sea un esquiador o un motoquero podemos tener un amigo, un pariente, un conocido ir expandiendo la noticia para que esto vaya llegando porque los médicos necesitan insumos eso es indiscutible Sí, es indiscutible que se pueden recibir insumos hay lugares más necesitados que otros por supuesto, hay otros lugares que están súper equipados por suerte, pero todos sabemos que no siempre están todos de la mejor manera y normalmente a veces incluso les dan unas antiparras que les sirven como protección pero que son las típicas antiparras que uno consigue en una ferretería son muy parecidas a esas y los bordes son un poco duros y cuando los médicos o el personal de salud en general porque esto no es solamente para los médicos sino que también es para enfermeros, choferes de ambulancia hay un montón de gente que trabaja asistiendo en sospechosos o directamente sobre infectados positivos entonces lo que nosotros decimos siempre es que no es la antiparra médica espectacular pero es una muy buena opción estas antiparras están hechas para que uno las tenga puestas muchas horas por lo cual no te producen ningún tipo de irritación ni heridas, son cómodas se pueden volver a lavar y se pueden higienizar y esterilizar varias veces tiene un montón de en algunos casos está sobrediseñada está sobrepreparada la antiparra porque está hecha para que vos la uses en la montaña y te revuelques y te caes o en la moto para que le pegue tierra, barro son bastante duras son aguantadoras y más que nada protegen la visión de los médicos protegen de que ningún estornudo fluido o cualquier cosa especialmente los anestesistas cuando entuban a los pacientes es un momento de bastante riesgo porque están trabajando directamente sobre las vías respiratorias Exacto y vos mencionabas recién que está trabajando con la Cruz Roja y que me ocurría de que si estás en Mendoza o en la capital federal a través de Cruz Roja bien le puede llegar a un médico del Chaco lo que donemos porque esa es la que tienen todas estas organizaciones que son las más confiables y las que se dedican a esto Exactamente nosotros manejamos la información de los donantes y los centros que necesitan ayuda a través de un link que te lo voy a compartir después para que lo puedas poner en tu página donde la gente ahí se inscribe ya sea que quieran donar antiparras que quieran difundir que quieran ser embajadores sin encargarse de recolectar o para personal médico y el cuarenta y pico por ciento de las respuestas que tenemos en ese formulario es de gente que pertenece al personal médico pidiéndonos en diferentes puntos del país antiparras porque no tienen cosas suficientes y bueno por supuesto agradeciéndonos lo que estamos haciendo que también eso está está bueno pero en ese link ahí la gente deja la información y si vos estás en Neuquén y en el link decís que querés donar antiparras y que estás en Neuquén se va a poner en contacto con vos directamente el embajador no es que hace falta llamar a ningún lado para llevarla con que llenen ese formulario ya nosotros nos iremos poniendo en contacto con ellos esto también nos da a nosotros una pauta una lista de centros de salud que lo necesitan entonces hemos podido llevar al al hospital al hospital Belgrano de San Martín que fue el primero en tener muchos miembros de su staff contagiados pudimos llevar ahí también pudimos llevar a la Cruz Roja una buena cantidad la Cruz Roja sabemos que distribuyen todo el país pero en este caso nosotros la llevamos al centro de asistencia que están armando para una eventual necesidad en Tecnópolis donde tienen cientos de camas para tener a los infectados de media complejidad que necesitan estar en aislación y no puedan hacerlo en sus casas y esto nos da y esto nos da la pauta de que las redes funcionan o sea que que nos sintamos comunidad ¿no? porque fíjate cuando vos mencionas los embajadores y demás o sea la red la red tiene que funcionar para unir y llegar a todos lados porque nuestro país es muy grande muy vasta la dimensión y así son también las necesidades de muchas cosas que no salen en el diario y que no vemos reiterame la cuenta de Instagram del lugar esa aproximación rápida que podemos hacer y el link lo vamos a poner nosotros obviamente en la nota en Remixados Radio como siempre perfecto mira el Instagram que nosotros estamos usando se llama Antiparras Paradox todo junto sin guiones en el medio ni nada Antiparras Paradox y en el bio en la página principal nuestra de Instagram está el link que la gente si está con el teléfono directamente cliquera el link y te lleva a llenar el formulario y así es bastante ágil para poder inscribirse Jorge yo te agradezco profundamente el tiempo que le has dedicado a Remixados te agradezco tu labor en esta campaña que hay que darle visibilidad gente empecemos a conectar a cualquiera que esté en el trato de esquiadores y motoqueros y vos si esquiás bueno resigna a esas Antiparras que por un tiempo no vas a ir a esquiar o si no las repones pero ahora ahora hacen falta gracias Jorge muchas gracias Lili y saludos a todos muchas gracias 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 por ver el video.